La Rúa La Rúa La Rúa La Rúa La Rúa La Rúa Viajando 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 De ahora en más viviré viajando Lejos de todo lo que me hace mal Lejos está lo que estoy buscando Antes cuando salía solo rompía mi nariz Pobre, mi corazón sufría, mi corazón sufría, pero yo estaba a mil Siempre hipotequé mi vida para poder seguir Riesgo, amor y fantasía, mi corazón sufrir, riesgo, amor y fantasía, las claves para mí Siempre te busqué, siempre tuve que llorar para vos, que esta vida valía, siempre despertó Y de mis pesadillas y de mis pesadillas y de mis pesadillas y nunca tomé La paz que necesito haces dormía todo el día para reconstruir todas mis neuronas perdidas que se quiso ver Realmente me preguntó, que ahí que estaba herido, ya no podía reír Todos me daban por perdido, cansados y sufrir Pero recordé, a mi corazón yo me enseñando a volver El miento que el cual era no podía ser Que le falle a mis amigos ayer A mí se lo dice No le dan los ojos para ver Pero el pibe sigue igual Necesita estar despierto Siempre vuelve ahí Y aunque duela nunca deja de aprender Antes cuando salía solo Rompía mi nariz Pobre, mi corazón sufría Pero yo estaba bien Pero recordé A mi padre enseñando El miento tal cual era No podía ser Que le falle a mis amigos ayer A los de hoy y siempre 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 Siempre fuiste mi amor Siempre fuiste mi amor Siempre fuiste mi amor ¡Gracias!